La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios presentó la propuesta de medidas estructurales de acción rápida enmarcadas en el Plan Integral de Control de Inundaciones del Río Piura y en el Plan Maestro del Drenaje Pluvial de Piura, Castilla y 26 de Octubre, con la finalidad de iniciar acciones urgentes del programa de reconstrucción y la de reducir la vulnerabilidad en la región. En el marco del acuerdo de gobierno a gobierno suscrito con el Reino Unido, el equipo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha priorizado la atención de las zonas más críticas tanto en la cuenca del río Piura como en el drenaje pluvial, entre las cuales destacan zonas críticas de la cuenca alta e intermedia, con medidas de encauzamientos, control de inundaciones, realinamientos, control de sedimentos, entre otras medidas. En el Plan Integral del Río Piura se ha identificado que en la cuenca baja se requiere la apertura del canal de alivio Chutuque en el Río Piura, con la finalidad de evitar la sedimentación e inundación de la ciudad de Piura mediante un canal de desagüe en la salida de las pampas Las Salinas, además de la sobreelevación de los diques en el Bajo Piura, la implementación de barreras flexibles para proteger la ciudad y la zona rural, entre otras actividades urgentes. Con respecto al Plan Maestro de Drenaje Urbano, se han identificado 12 áreas principales donde ocurren inundaciones pluviales. Como medida de acción rápida se plantea el mantenimiento y limpieza de los drenes principales en los sectores colmatados, implementación de bombas y cisternas móviles para las zonas críticas o puntos ciegos, aseguramiento de la operatividad de las estaciones de bombeo existentes. Según precisó el ingeniero Néstor Fuertes, coordinador de soluciones integrales de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios de Piura. Estas medidas de acción rápida se plantean como medidas urgentes para reducir la vulnerabilidad de la población ante la llegada de un eventual fenómeno en niño, mediante la ejecución de obras estructurales como de defensa y de encauzamiento, con un diseño de ingeniería definitiva que cumple con estándares nacionales e internacionales para el beneficio de la población. Asimismo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios señaló que dada la complejidad y la poca calidad de la información encontrada en los estudios previos que se tienen de la cuenca del río Piura, se está adquiriendo imagen satelital que permita mejorar la precisión topográfica para desarrollar un modelamiento hidráulico más preciso y de mejor calidad. Estos nuevos estudios de topografía y de modelamiento se entregarán aproximadamente en dos meses, lo que significa que el equipo para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tendrá listo el plan integral del río Piura para el mes de noviembre del presente año, con las alternativas de solución que mejor se adapten y ayuden a minimizar los riesgos ante inundaciones a lo largo de la cuenca, señaló Fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!